El búfalo más afortunado del mundo y un encuentro inesperado con una serpiente. Las habilidades de los caimanes y la difícil crianza de los elefantes. Una amable criatura emplumada y mucho más. En este episodio te mostraré estos y otros increíbles momentos con animales captados por las cámaras. ¡Vamos allá! Los búfalos africanos son animales muy poderosos y peligrosos, pero también son cazados en África. Los cazan sobre todo leones, y eso es lo que estás viendo ahora. El búfalo se metió en una picadora de carne natural. Se enfrentó a toda una manada de leonas, que pueden matarlo fácilmente. Pero el toro consiguió escapar de las leonas a una masa de agua local. A estos felinos no les gusta mucho el agua, así que no van a por el otro toro, pero el agua tampoco es segura. El búfalo fue directo a la guarida de los hipopótamos. El búfalo no se comportó como un buen huésped e incluso intentó atacar a uno de los hipopótamos. Y pronto consiguió asustar a todos los hipopótamos. Sorprendentemente, el búfalo consiguió sobrevivir a la situación. Ni las leonas ni los hipopótamos lo tocaron. El toro hizo lo imposible y permaneció ileso. Mientras en un lado de África las leonas persiguen a los búfalos, en el otro un elefante intenta enseñar a andar a su cría recién nacida. El cámara parece haber llegado cuando el elefante ya llevaba un rato haciendo esto. Es evidente que ya está estresado. No consigue que su cría se levante de ninguna manera. El elefante bebé aún no entiende la mecánica del proceso y se cae cada vez. El elefante no ayuda, pero de momento es inútil. Aún así, el esfuerzo merece la pena. El bebé elefante por fin se puso de pie. Y más tarde, probablemente intentó dar sus primeros pasos. Por cierto, los elefantes suelen ponerse de pie media hora después de nacer. Así que aquí vimos a un elefante muy joven. Y esta también es madre, solo que de acogida. Mira cómo esta gata se convirtió en madre adoptiva de un cachorro. El cachorro se llama Carlito y su madre lamentablemente no vive. Carlito se quedó huérfano, pero Leslie, así se llama la gata, no podía dejarlo desamparado y lo acogió en su familia. Carlito intentó alimentarse de leche de su madre de acogida y está bajo su protección y cuidados. Seguro que le irá bien en su nueva familia. Probablemente todos ustedes saben lo que es la muda. Muchos han visto mudar a animales peludos o incluso a serpientes. ¿Pero has visto alguna vez mudar a los cangrejos? Hasta que vi este video, yo tampoco lo había visto. Y desde luego no me lo imaginaba así. Al principio vemos un cangrejo normal, pero cambia gradualmente con cada segundo que pasa. El cangrejo parece desprenderse de su caparazón y al mismo tiempo vemos aparecer sus pinces y otras partes del cuerpo. Al cabo de un par de minutos, es como si tuviéramos dos cangrejos delante. Parece muy inusual, incluso un poco espeluznante. Como si estuviéramos viendo algo extraterrestre, pero es un proceso natural. Para crecer, el cangrejo debe mudar su caparazón viejo. Los cangrejos jóvenes mudan dos a tres veces al año, mientras que los adultos reducen su muda a una vez al año. Los cangrejos son interesantes no solo por su muda, sino también porque arreglan las cosas entre ellos. Aquí, por ejemplo, surgió una disputa por un agujero en la arena, en el que solo un cangrejo podía sentarse cómodamente. Los artrópodos se ensarzaron en una refriega y empezaron a pelearse. El cangrejo de la izquierda se comporta de forma más activa, ataca y pronto expulsa a su congénere. Ahora tendrá que buscar un nuevo refugio. El ganador se quedó con la casa en la arena. Todo el mundo sabe lo que es una invasión animal. Normalmente significa una invasión de arañas diferentes. Un ejército de langostas o abejas que se apoderan de casas y territorios enteros. Pero, ¿y una invasión de murciélagos? Resulta que se pueden ver en grandes cantidades no solo en alguna cueva, sino también en un edificio abandonado. Mira cuántos hay. Miles de murciélagos se han instalado aquí y han hecho su guarida. A mí me parece peor que una plaga de langostas. ¿Qué hace la gente ahora? ¿Deben echarlos o simplemente aceptarlos y darles la casa? Los coches de policía son una parte importante de cualquier cortejo. Normalmente hay otros coches en el cortejo, pero en Norteamérica los bisontes pueden colarse en el cortejo. Ve a usted mismo lo que la gente filmó en el Parque Nacional de Yellowstone. Los bisontes vigilaban el coche de policía impidiendo que nadie se acercara a él. Bromas aparte, no es de extrañar porque este parque está lleno de estos temibles toros. Y será una suerte si simplemente deciden jugar al juego del cortejo y pasan por delante del coche, porque suelen atacar a los coches e incluso a los turistas. Los pavorseales estaban hechos para llamar la atención. Y ni siquiera estos leones que viven en el zoológico pudieron resistirse a tanta belleza. No habían visto nada igual en su vida y decidieron examinar inmediatamente al extraño o emplumado que vino a visitarles. Este león estaba especialmente excitado. No dejaba de acariciar el cristal con la pata, como si quisiera tocar el exótico pájaro. De hecho, quería saber a qué sabía. Los caimanes, por supuesto, no son iguales que algunos cocodrilos del Nilo o asiáticos. No son tan enormes y feroces, pero tampoco hay que meterse con ellos. Son fuertes, peligrosos y sorprendentemente ágiles. Fíjate en esto. Este caimán ha decidido acercarse a la valla. No había forma de superarla desde arriba ni desde abajo, pero el reptil tampoco puede atravesar estos palos. ¿Verdad? Eso es lo que todos pensaban, pero el caimán decidió sorprender a todos. Mira cómo se escurrió a través de esa valla. Me pareció poco realista con una piel tan gruesa y un tamaño tan grande, pero el depredador nos demostró que no había dónde esconderse de él. Y aquí hay otro depredador, solo que mucho más pequeño. Sin embargo, en el fondo no es un gato corriente, sino un auténtico león o un tigre. ¿Te has dado cuenta de lo que está cazando esta bola de pelo? Sí, sí. El ciervo que se ve a lo lejos. El gato realmente cree que es capaz de derrotar a este herbívoro, que es un par de docenas de veces más grande que él. El ciervo, por cierto, ve al gato e incluso parece nervioso. Probablemente está sorprendido de ser cazado por una criatura tan pequeña. Sin duda es mejor no cazar a nadie si eres un gato doméstico y no un león salvaje o un tigre. Esta bola de pelo opta por la amistad con los animales. Se hizo de amigo de un mono. Ahora pasan el tiempo así, durmiendo juntos dulcemente. El mono incluso intenta proteger a su amigo peludo cuando el humano intenta acariciar al gato. Creo que esta amistad durará mucho tiempo. Las gaviotas son auténticas glotonas. Siempre intentan coger un pez del agua, pero a veces consiguen su almuerzo sin problemas ni esfuerzo. Esta gaviota tiene suerte de encontrar una anguila en el puerto. La gaviota intenta comérsela, pero la anguila es demasiado grande para ella. ¿Quizás se vaya volando a buscar a otra presa? Hoy no. La gaviota se traga la anguila entera. Ha sido realmente inesperado. ¿Tampoco creías que estas aves pudieran hacerlo? Esa anguila me recordó al principio a una serpiente. Así que ¿por qué no hablar también de las criaturas que se deslizan? Estos animales pueden estar en cualquier sitio y en cualquier momento. A veces la gente se ha atropezado con ellos incluso en ascensores. Encontrarse en un espacio cerrado con alguna serpiente es sin duda una mala experiencia. O alternativamente poder esconderse perfectamente en el territorio de la casa. Aquí, por ejemplo, la serpiente se escondió detrás del aire acondicionado. En cuanto el conductor salió del coche, se dejó caer cerca de él. Por cierto, no se sorprendió en absoluto como si esto ocurriera todo el tiempo. Pero, por supuesto, no todos los animales son espeluznantes y desagradables como las serpientes. Están, por ejemplo, los loros. Resulta que no solo tienen talento para parodiar y aprender el lenguaje humano, sino que también son muy amables. Al menos este emplomado que da de comer a los pájaros. Mástica la comida y luego se la echa en un pequeño estanque a los hambrientos peces. Que enseguida se la comen toda. Se ve que el loro lo hace deliberadamente. Esto demuestra, una vez más, lo inteligentes y conscientes que son estas aves. Vamos a África. Aquí se vivió un auténtico drama. Un leopardo rastreó a una cría de perro salvaje africano y la atrapó. Puedes ver lo que pasó después. Pero los perros adultos no lo dejaron pasar. Encontraron al leopardo y decidieron vengarse de él. Los perros atacaron al depredador y éste lo pasó muy mal. Al principio consiguió subirse a un árbol. Pero entonces el leopardo cometió un error. Bajó de un salto pensando que la emanaza había terminado. Pero los perros salvajes africanos no se dejan engañar. Ya lo estaban esperando abajo en una emboscada e inmediatamente rodearon al depredador. El gato moteado tuvo que luchar contra toda una jauría de perros furiosos. En ese momento no parecía temible. Parecía un asustado gato callejero atacado por perros callejeros. Al final, el depredador consiguió escapar. Pero los perros le dieron una buena paliza. Ahora se lo pensará 10 veces antes de cazar perros salvajes africanos. Este oso no quiere a ningún perro salvaje africano. No quiere ningún conflicto en absoluto. Solo quiere descansar bien. Así que decidió descansar un poco en la hamaca. Probablemente el oso lo aprendió de los humanos. Pero nadie le enseñó a subirse a esta estructura oxilante. Consiguió columpiarse, pero no pudo relajarse. Y se cayó. Pero el oso no se enfadó. Volvió a intentarlo. Se cayó de nuevo. Y volvió a subirse a la hamaca. Como decidió descansar, ninguna caída lo detendrá. Y este oso decidió descansar justo en el territorio de la casa de un hombre. Está de pie en el porche majestuosamente, mirando a su alrededor y haciendo ver que este es su hogar. Lo único que le falta es una taza de café en la pata o algo así. Sin embargo, el oso ha hecho un pequeño destrozo al romper una lámpara. Pero no pasa nada. El oso ha sido educado. Ha bajado. Ha recogido la lámpara y se ha ido corriendo al bosque con ella. Oso y comida. A todos nos gusta la comida, pero a veces no nos apetece cocinar o ir a la tienda a comprar. Es más, a veces ni siquiera queremos levantarnos del sofá para ir a la nevera. En el mundo animal ocurre lo mismo. Y este ingenioso oso es la prueba perfecta de ello. Se levantó sobre sus patas traseras y se puso a pedir pan a los turistas que pasaban por allí. Estos no pudieron resistirse a tal amabilidad y compartieron el manjar con el oso. En general, este oso se ha convertido en una celebridad local en Estados Unidos, donde vive. A menudo pide comida a los turistas y estos conocedores de la superestrella siempre comparten la comida con el oso. El oso casi siempre saluda con su pata a los turistas a cambio. Es muy bonito. Los osos de Corea del Sur lo tienen un poco más difícil. Estas particulares criaturas de Everland Park rara vez reciben golosinas a cambio de nada. Primero tienen que ganarse la comida. Este astuto oso ha descubierto cómo conseguir comida gratis una y otra vez. Cuando un autobús con turistas pasa cerca, el oso se levanta sobre sus patas traseras y se exhibe a todo trapo. A veces incluso camina junto al autobús que pasa. Todas las tácticas funcionan. Los turistas no pueden resistirse y cada vez agasajan al laborioso oso. Y a este oso le gustan más los autos que la comida. Parece que conoce muy bien los coches. Mira cómo se acerca al Mercedes y abre la puerta con confianza. Esta exitosa acción del inteligente oso impresionó al público. La gente empezó a gritar y admirar al animal. Incluso se sorprendió y se alejó del auto. ¿Y yo? Al parecer el oso automovilista estaba demasiado avergonzado por la creciente atención. Alimentación. Pasemos a las criaturas no menos inteligentes. Los monos. Son unos de los animales más inteligentes del mundo. Los monos son capaces de muchas cosas. Como alimentar a otros animales. Eso es exactamente lo que ocurre en esta grabación. Vemos a un chimpancé alimentando diligentemente con una manzana a una tortuga. El mono da un mordisco a la manzana y se la da al reptil. Repite estas acciones varias veces. Curiosamente el video muestra que hay otro mono cerca. Pero el protagonista del video comparte la manzana con la tortuga y no con su congénere. Me pregunto por qué. Mientras un mono da de comer a la tortuga, el otro domina la carpintería en su máxima expresión. Mira cómo el primate maneja hábilmente la sierra. Las imágenes fueron filmadas por la BBC. Para el rodaje del nuevo episodio, la hembra de orangután recibió una sierra y enseguida se puso a trabajar con ella. El animal lo hizo con seguridad, colocando correctamente sus manos e incluso soplándose rin, como un verdadero maestro. Más tarde, el equipo dificultó la tarea colocando junto al mono un orangután robot que también acerró amablemente el tronco. Con la ayuda de un mando a distancia, el equipo controlaba las acciones del robot espía. Su cara reflejaba diferentes emociones. El orangután hembra, al notar la presencia de un competidor, siguió cerrando la rama, mirando constantemente a su vecino y comparando el resultado. La competición solo terminó cuando el orangután vivo se cansó. El mono bostezando se puso en posición horizontal. A ese mono os parece gustarle mucho su recinto, si no, porque se pondría a cerrar y mejorar algo en su casa, ¿verdad? Sí, sí. A este primate, en cambio, no le gusta nada su recinto. Tanto es así que intenta realizar una atrevida fuga. Unas imágenes tomadas en 2019 en el zoológico de Senzú, China, muestran a un mono capuchino cogiendo una piedra e intentando romper el cristal con su lado puntiagudo. Sorprendentemente, el cristal se rompió después de solo un par de golpes. La libertad estaba muy cerca, pero por alguna razón el mono decidió no terminar lo que había empezado y salió corriendo. O bien tenía miedo, o simplemente quería comprobar la resistencia del cristal. ¿O tal vez el animal ablandó el terreno para la verdadera huida? ¿Qué crees que sea cierto? Toallas Los monos no dejan de sorprender con su ingenio. Las siguientes imágenes son una prueba más de la increíble inteligencia de los primates, ya que vemos a un orangután luchando contra el calor. Así es, se limpia con una toalla. Y sus acciones son muy lógicas, porque antes de limpiarse, moja la toalla en agua y luego la escurre. Parece muy impresionante. Sin embargo, su congénere, aparentemente, no ha dominado aún esta técnica. Escapa del calor con el método más sencillo, saciando poco a poco su sete. No solo los monos y los osos pueden ser llamados animales inteligentes que demuestran momentos de genialidad. Hay otros individuos inteligentes en el mundo animal. Sigue atento para ver a perros atletas, gatos ladrones que te sorprenderán, e incluso un cuervo que aboga por la naturaleza. VOLLYBOL El cierre que tomó a todos por sorpresa hace dos años cambió muchas cosas. La gente tuvo que quedarse en casa y los perros tuvieron que aprender a jugar al voleibol. Bueno, al menos un perro lo hizo. El jugador noruego de voleibol de playa, Matthias Bernstein, enseñó a su perro su deporte en pocas semanas. La razón era sencilla. El compañero de Matthias estaba en cuarentena, así que el chico tuvo que buscar un nuevo compañero urgentemente. El perro se desenvolvió con soltura en su nuevo papel. Como se puede ver, maneja la pelota a un nivel muy profesional. Este perro, en cambio, estaba claramente jugando con una pelota demasiado tiempo, tanto que aterrizó casi en medio de la piscina. Este perro no sabía nadar o no le gustaba hacerlo, así que ideó una ingeniosa solución al problema. Subía una tabla flotante, se colocó sobre ella, alcanzó suavemente la pelota, la tomó y se salió del borde. Por supuesto, no salió del agua completamente seco, pero era mejor que acabar completamente empapado intentando coger la pelota, ¿no? Lavado de coches Resulta que no solo los coches vienen al túnel de lavado, sino también los animales. Al menos eso es lo que hace una perra llamada Linda. Linda acude regularmente al túnel de lavado para poner en orden su pelaje. Bueno, o Linda lo hace por diversión. Obviamente le gustan los cepillos grandes. En cualquier caso, hace tiempo que se acostumbró a las salpicaduras de agua. La gente del lavadero conoce a Linda y no la ahuyenta. ¿Y por qué iban a ahuyentarla? Al fin y al cabo, según los propietarios del lavadero, la perra obedece las normas de seguridad y no se mete debajo de las ruedas de los autos. Contra la basura Por desgracia, el problema de la basura es uno de los principales problemas del mundo moderno. Mucha gente tira la basura sin pensar en las consecuencias, y como resultado, las ciudades se van contaminando poco a poco. Afortunadamente, poco a poco las limpian los ecologistas, los voluntarios y... Los cuervos. Hace unos años, un indio filmó en las calles de su ciudad un sorprendente ejemplo de comportamiento humano de un animal. Un cuervo encontró una botella de plástico, la recogió y la tiró a una papelera. Sorprendentemente, el cuervo incluso eligió el cubo de basura adecuado para ello, que estaba diseñado específicamente para los residuos de plástico. Si todas las personas se comportan de la misma forma, podríamos olvidarnos del problema de la basura para siempre. En internet aparecen regularmente videos que muestran lo inteligentes que son los gatos. Otro miembro de la familia felina demostró claramente cómo se las arregla con la falta de un bebedero. No necesito un cuenco ni un dueño que le eche agua, porque este gato bebe fácilmente el agua fresca de la nevera de la oficina. Conoce perfectamente el funcionamiento de la nevera y sabe cómo usarla. Ninguna sed puede asustar a un gato tan ingenioso. Mientras algunos gatos se salvan de la sed, otros intentan no morir de hambre. ¿Y qué hacer si no hay nadie a quien cazar y la gente no da comida a cambio de nada? No les queda más remedio que robar. Los dos ladrones trabajan según un esquema bien conocido. Uno vigila y el otro roba. Una vez recibida la golosina, los delincuentes abandonan la tienda. Bien hecho. Limpieza. La aspiradora es un invento muy interesante que ha cambiado la vida de un gran número de personas. Sin embargo, no a todo el mundo le gustan las aspiradoras. Por ejemplo, este cerdo no está contento con el extraño zumbido del aparato, así que camina detrás de él y saca el cable del enchufe. No está claro si al cerdo no le gusta el ruido o el hecho de que la aspiradora limpie su hábitat. En cualquier caso, el animal fue lo suficientemente inteligente como para intentar resolver el problema por su cuenta. Tío vivo. Las cabras son mucho más inteligentes de los que se creen, y esta grabación lo demuestra. Vemos a una cría de cabras saltando sobre una bobina, tras lo cual su madre cabra comienza a hacerla girar. Un par de segundos y la bobina ya se ha convertido en un auténtico tío vivo en el que divertirse. No en vano se dice que toda madre sabe cómo animar a su hijo. Las madres cabras también lo saben. ¿Crees que eran los animales más brillantes del mundo? En absoluto, algunos animales son tan brillantes que han aprendido a hablar. Coco Empecemos con uno de los animales más asombrosos de todos los tiempos, la gorila llamada Coco. Era una famosa gorila hembra que podía hablar. Desgraciadamente, Coco no desarrolló el aparato vocal, pero apenas tuvo igual entre los animales en el lenguaje de signos. Con la ayuda de una especialista llamada Franchine Patterson, la gorila ha dominado más de mil gestos del lenguaje de signo americano. Y Coco no se limitaba a agitar sin sentido sus enormes extremidades. Sus gestos siempre tenían sentido y a veces Coco incluso bromeaba. Además, podía mantener un verdadero diálogo, ya que entendía unas 2.000 palabras inglesas de oído y en términos de significado. Es una cantidad increíble. Incluso muchos no angloparlantes no conocen tantas palabras en inglés. El cociente intelectual del gorila era de unos 95, lo que también es fenomenal en el mundo animal. El gorila tenía diálogos completos y a veces monólogos. En uno de ellos afirmó que los humanos son estúpidos, que estropean el planeta e hizo un llamamiento para salvar la Tierra y cuidar la naturaleza lo antes posible. En general, Coco se parecía mucho a los seres humanos. Por ejemplo, no era ajena a la moda. La gorila podía probarse unas gafas de sol y también tenía sus propias mascotas. Le gustaban mucho los gatitos a los que incluso ponía nombre. No es de extrañar que Coco se hiciera mundialmente famosa, tanto que la visitaran superestrellas. Por ejemplo, el famoso actor y cómico Robin Williams. Coco demostró al mundo que los animales pueden ser muy inteligentes y sorprendentes y pasó a la historia para siempre. Por desgracia, ya hace varios años que no está con nosotros. En 2018, la singular gorila falleció. Einstein Pasemos ahora a los que hablan. Cuando pensamos en animales que pueden hablar, lo primero que se nos viene a la cabeza son los loros. Y no es de extrañar. Todo el mundo sabe que hasta los loros más ordinarios pueden aprender algunas palabras y hacer las delicias de sus dueños. Pero no todos los loros pueden mantener diálogos en toda regla y contestar instantáneamente a la gente como hace Einstein. No sin razón le pusieron el nombre del gran genio. Tiene un amplio vocabulario. El loro gris conoce más de 200 palabras, 70 de las cuales pronuncia a la orden. No duda ni un segundo y contesta muy rápido, lo que me asombra. Compruébalo tú mismo. Además, Einstein es un imitador con talento. Su capacidad para imitar sonidos es fenomenal. ¿Puedes hacer un rojo rojo? ¿Qué tal un ojo? ¿Los hermosos sonidos? ¿Qué tal un rojo? La criatura emplumada puede imitar un montón de sonidos diferentes, desde el canto de muchos pájaros hasta ladridos de perro y burbujas de agua. Quizás solo una criatura en el planeta haya llegado más lejos en lo que a su plantación se refiere, pero se lo contaremos adelante. Einstein no solo es un excelente anglófono, también habla un poco de italiano. Un loro políglota, ¿qué te parece? Entre otras cosas, le encanta bailar y cantar. No es de extrañar que Einstein sea una auténtica estrella, invitado a conferencias y espectáculos varios. El emplumado asombra a cualquier público con sus habilidades. Alex Einstein tiene un comportamiento similar al de otro loro gris llamado Alex. Esta criatura emplumada lleva muerta más de 15 años, pero en su tiempo consiguió hacer algo de ruido, literalmente. Este loro gris fue entrenado y adiestrado especialmente para que aprendiera al hablar, a entender lo que se quiere de él o lo que se le pide y, en general, a orientarse en el espacio. Todo esto fue posible gracias a la dueña de Alex, Irene Popperberg, que era psicóloga animal en la Universidad de Arizona. Irene hizo un trabajo fenomenal. Como ella misma dijo, el desarrollo intelectual del loro Alex alcanzó el nivel de un niño de 5 años. En el momento de su muerte, Alex distingue a más de 50 objetos y tenía un vocabulario de 100 palabras. La muerte de Alex fue inesperada. Alex murió a una edad temprana para un loro gris. Pero lo más importante es que en vísperas de su muerte, tuvo tiempo para decirle unas palabras de despedida a Irene. Pórtate bien y también le confesó su amor. Hoover, tengo una pregunta extraña para ti. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo sonaría el habla de una foca? Probablemente alguien se lo imagina como una conversación suave, porque las focas son muy simpáticas. Pero no hay que olvidar que son grandes depredadores marinos, por lo que las entonaciones rudas son más adecuadas para ellas, y Hoover lo demuestra a la perfección. Este macho de foca tenía una voz simplemente increíble. Por cierto, es especial. Hoover fue el primer mamífero parlante del mundo que no era humano. Hablaba de forma tosca, áspera y gruñona. Menos a mí me lo parece. Escúchalo tú mismo. Hoover sabía saludar, pero la mayoría de las veces ahuyentaba a la gente diciendo, fuera. También decía a menudo, hey, hey, y saludaba a algunos visitantes diciendo, ¿cómo está usted? Por cierto, aunque Hoover vivía en Estados Unidos, su acento es claramente británico. Y es incluso mejor que el de muchos ingleses, sin ánimo de ofender. Hoover era la estrella principal del acuario de Nueva Inglaterra, en Boston, donde vivía y atraía mucha atención. La gruñona foca falleció en 1985. Tuvo tiempo de dejar descendencia, pero ninguna de sus crías aprendió a parlotear tan bien como Hoover. Por cierto, los científicos incluso observaron que Hoover hablaba mejor que los loros. Eso es todo, chicos. ¿Te gustaría que todos los animales pudieran hablar? ¿De qué hablarías entonces con tu mascota? Házmalos a ver en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.